En su primer fin de semana, la campaña de descacharrización 2019 se logró recolectar 420 toneladas de cacharros, resultado de la gran participación de la sociedad yucateca que respondió de manera positiva al llamado del gobernador Mauricio Vila Dozal para eliminar potenciales criaderos del mosco transmisor de dengue, zika y chikungunya, y con ello evitar la proliferación de esas enfermedades entre los habitantes del estado. Ahorita la gente como que ya está respondiendo un poquito más, entonces ayer igual lo mismo pasó, ya está respondiendo bastante la gente y toda la gente ahorita está agradecida por la labor que está haciendo la Secretaría de Salud. Somos trabajadores de la salud y como su nombre lo dice, tenemos que cuidar a la ciudadanía, eso es lo importante, yo creo que mientras más hagamos esta labor, pues mucha más gente se beneficia. La Secretaría de Salud Estatal informó que solo este domingo se lograron reunir 207 toneladas de cacharros en la zona norte de Mérida, los cuales se suman a las 213 toneladas recolectadas ayer sábado en la zona sur de la capital yucateca. Informo para Eclipse TV, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital. 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 Eclipse, Televisión Digital.